Bueno, como ya había señalado, vamos a seguir de manera fácil algunos conceptos que le hacen a todo lo que es la parte económica, ¿no? Sin entrar pues a una hora de clase, ni ser muy rigurosos, ¿no? Porque estamos en una cápsula. Hoy día quiero hablar de los llamados impuestos. En realidad se llaman tributos y están claramente diferenciados. Un impuesto es aquello que cobra el Estado, ¿correcto? El municipio o la región y no tiene por qué darles explicación de por qué los cobra y dónde los asigna. Ese es un impuesto. Una tasa es cuando te cobran por un servicio estatal, básicamente, y sí te tienen que dar un resultado. Por ejemplo, tú pagas una tasa para salir del aeropuerto al exterior, definitivamente sales. Esa es tu tasa. O pagas el peaje, es una tasa, pasas con tu auto. O si quieres una tasa judicial, te obligan a pagar una tasa para que hagas una reyerta o cualquier cosa que tiene el sistema jurídico. Y por último, las contribuciones. Es otro tributo, son tres tributos entonces, en los cuales tú pagas y eventualmente haces uso o no haces uso de lo que pagas. Lo clásico, ¿cuál es? El seguro social, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos tres elementos configuran los tributos. Y los tributos están engarzados en lo que se llama la política fiscal. Y la política fiscal tiene tres grandes dimensiones. La administración de los tributos, en donde se trata de ser eficiente en el sentido de que yo recaudo más de lo que me cuesta el tributo. ¿No es cierto? Si no, no tendría mucho sentido. La eficiencia. Yo doy tributos, mejor dicho yo, pongo impuestos a aquellas empresas, por ejemplo, que le hacen daño al ambiente. Y doy subsidios a aquellas empresas que necesitan el subsidio en el corto plazo, pero después van a darle impuestos en el plazo que, digamos, disponga la autoridad competente. Entonces ya tenemos bien claramente definido eficiencia, ¿no es cierto? Administración. Y el tercer punto, que es fundamental, que los ricos paguen más que los pobres. Eso en tributos se conoce como progresividad, cuando los ricos pagan más que los pobres. Y regresividad, cuando los pobres pagan más que los ricos. Y ahí sí hay una discusión de padre y señor mío, porque ustedes comprenderán sobre todo con los grandazos en el exterior y con la tecnología y con los abogados que hay, que se han agarrado la parte tributaria como cosa de ellos. Se elude y se evade. Más se elude que se evade. Se buscan resquicios para no pagar o se buscan exoneraciones. Que es pues un daño tremendo que se le hace definitivamente al fisco, llámese fisco al gobierno central, llámese al municipio o llámese a las regiones. O en el caso de Estados Unidos o México o qué sé yo, cuando tienen federaciones, ¿no? Estados federales quiere decir que cada federación tiene su lógica de tributos. Todo esto configura la política fiscal. En el Perú es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque se miden los impuestos en función del PBI. El PBI peruano está ya calculado recientemente en 275 mil dólares. Estamos hablando de un montón de dinero, ¿no es cierto? Si lo multiplica usted por el tipo de cambio, ¡guau! ¿Cuánta plata es, no? Definitivamente, 275 mil dólares. ¿Correcto? Ahora, estos 275 mil dólares, lo que recauda el gobierno, básicamente el gobierno ya, es apenas 15 por ciento del PBI. Si usted multiplica 15 por 275, debe salirle 27.5 más 14, 40 mil, ¿no? 40 mil dólares, que más o menos son 120 mil millones de soles. Como el presupuesto está arriba de los 235 mil millones, ¿cómo lo equilibra usted? Es interesante preguntárselo. Evidentemente, con algunos adicionales de impuestos como los municipales que no están en ese cálculo, y sobre todo con financiamiento externo, ¡corrible! Bonos soberanos. El financiamiento externo desde la pandemia ahora se ha doblado a 80 mil millones de dólares, muchos de los cuales se van a pagar a 15, 20 o 30 años porque así se emiten los bonos, pero la tasa de interés sí la paga usted, sí o sí. Y hoy en día, por tasa de interés, se amortiza en el presupuesto público de este año, casi 30 mil millones de soles. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando, el Congreso que tanto nos molesta, que le han subido el presupuesto una barbaridad, porque gastaban por año 750 millones, ahora gastan 120 millones, porque creo que van a ser no sé qué demonios ahí en Hancón. Imagínense, el impuesto, perdón, la amortización de los intereses son 30 mil millones, y el Congreso no gasta más que mil millones y sin embargo saltamos hasta el techo. Eso es porque la gente no mira bien los números, pero peor que eso, como la tasa de interés está subiendo, porque así lo han determinado los grandazos de los bancos centrales, como en la Reserva Federal de Estados Unidos, esta tasa nos hace que cada vez gastemos más. Pero ahí no acaba la cosa. Como nos va a pagar plata, porque estamos llenos de gente, nos sobra por lo menos 300 mil o 400 mil personas en el sector público, y se está pagando pues el Fonavi y una serie de cosas más. Se gasta, pero como si tuviera mucha plata. Entonces lo que está pasando es que esta cuenta va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Eso sin contar, ojo, para el cruce y tren, que el sector privado, residente en el país, ¿por qué digo residente en el país? Porque hay empresas residentes extranjeras que se comportan como peruanas, se han endeudado por los últimos años en 30 y tantos mil millones de dólares. Eso se llama bonos corporativos, por si acaso. O sea, todo este malumando de cifras no se trata, pues, en los medios de comunicación. Siempre nos están engañando con que tenemos reservas internacionales de 70 y tantos mil, lo cual es cierto, pero ese indicador hay que restarle las obligaciones de corto plazo con residentes, que son casi 25 mil millones. Entonces no son 70, pues son 50, ¿correcto? O nos dicen que la inflación es 2.4 y no nos dicen que nos han comido un montón de plata con la inflación que hemos tenido hace poco de 12, 15 por ciento, pero ese es la global. La alimentaria, que es lo que tiene la mayoría de gente como gasto fuerte, ha estado en 30 por ciento. Y el que sea 2.4 quiere decir que sigue creciendo, ¿no es cierto? Y no nos han regresado ni siquiera 10 o 15 o 20 por ciento, como en otros países que ahí sí se llama de desinflación. O sea, que la inflación que subió empieza a retornar a sus niveles. Desinflación. El problema con la desinflación es que si se nos pasan las manos y la gente no puede vender, entramos a la recesión. Todo esto es economía. Todo esto no se discute. Todo esto convulsiona, confunde a la gente. Resumiendo, porque lo vamos a ver en otra cápsula, los impuestos entonces se llaman tributos realmente, que son impuestos, que son tasas y que son contribuciones. Los impuestos se ponen y tienes que pagar el mar. Las tasas tú pagas al toque tienes tu servicio, peaje, por ejemplo. Y las contribuciones pagas y puedes o no puedes tener tu beneficio, como es el caso del seguro social. Clarísimo, ¿no es cierto? Los impuestos deberían ser progresivos, deberían pagar más lo que más tienen. Los ricos deberían pagar más que los pobres. Pero desgraciadamente las prácticas en el Perú son regresivos. Peor que eso, como hay tantas exoneraciones que supuestamente benefician a los pobres, al final benefician a los ricos. Pero políticamente es muy complicado con parlamentos como el que tenemos, donde llega gente que no sabe ni papa de estas cosas, que uno puede arguir que no hay que tener exoneraciones. Por ejemplo, las universidades. Hay gente que se ha enriquecido porque no pagan impuestos las universidades. Y miren el nivel de profesionales que han sacado. Dios mío, de cobrer, ¿no les parece? Y por último, y eso es lo más importante, la eficiencia, ¿no? La eficiencia y la recaudación. Hay que recordar lo que realmente rinde. Si no estamos gastando por gusto. Y la eficiencia quiere decir, yo te doy subsidio incluso si tú me vas a dar en el tiempo de impuestos. O te pongo impuestos si estás dañando, por ejemplo, la agricultura. Todo eso se llama política fiscal, que no es dominio de abogados, como desgraciadamente es aquí en el Perú. Es dominio de gente que conoce cómo se debe llevar en armonía a un país donde sí necesita atributos. Y estos tienen que ser accionados a los que más lo necesitan, por un lado, o también si es que tenemos que crecer para que justo los que más necesitan, no solamente los de ahora, sino los del futuro, tengan un país mejor en todas sus perspectivas correspondientes, que incluso, ojo, incluso incluye los problemas de cuidar las fronteras. Porque en estos últimos 4 o 5 años, los problemas geopolíticos del mundo han llegado a niveles que realmente están preocupando. Con, por ejemplo, la China que acaba de tirar al mar un portaaviones de 350 metros de lora con la última tecnología. Cuando digo una tirada al mar, por si acaso, para los que no saben mucho de barcos, es porque así se hace. Se tira y más o menos ese barco lo van probando en el mar uno o dos años, hasta que queda totalmente operativo con sus misiles y toda la bacana inmediata. Los chinos están haciendo eso, por si acaso, y se supone que este portaaviones es el mejor del mundo. Ojo, y no hay que olvidar que los japoneses, antes de la Segunda Guerra Mundial, construyeron dos barcos que fueron extraordinarios. Uno se llamó el Yamato y tuvo que ser liquidado en el año 45, en julio. ¿Sabe por cuántos aviones norteamericanos que lo avistaron? 250. Vayan al Google y abran la destrucción del Yamato para que se den cuenta cómo el ser humano, en los años 40, ya era capaz de construir un animal enorme de muerte, como fue el Yamato. Entonces, estamos advertidos de lo que es la política fiscal. Ya después les contaré todo lo que va a cambiar la política fiscal por la tecnología que nos han traído las criptomonedas con un modelo que se llama blockchain. Pero por ahora eso es mucho. Aguantémonos un poquito. Poco a poco les voy a ir revelando una serie de cosas más que, desgraciadamente, no se ven en la televisión, no se ven en la radio. Y la mayoría de los que escriben, con el respeto que me merecen, están obsoletos. Ya no leen y más bien se llevan de chismes o de lo que se habla, pues, estos señores en los cafés, que realmente son limitaciones. Hay que leer, hay que enterarse. Ahora que tenemos cable, ahora que tenemos televisión, pero también hay que tener mucho cuidado con las noticias que son falsas y que son alimentadas por algo que se llama la inteligencia artificial, que es algo que trataremos en próxima cápsula. Muy bien, como dicen los gringos, so long.